Música Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Mira, aquí estamos una vez más en guardasubilol Y bueno, nos toca triple matanza hoy Sí, 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 ya se está a puntico de acabar Bueno, nada, todavía tenía chance De esperar un poco más Pero vamos a agarrar Todas las que tenemos aquí Aunque no son muchas, estas es importantísima Entonces tenemos el desastre sucio Que es empinar y meseta Ya saben Tenemos en contra Y eliminar A de 23 dedos, en meseta rocosa Y pinar grande Con 155 monedas El fusil de Winchester que usamos en lo que es La cual es el camión de pruebas Y 10 infusiones Que son bastante Importantes Porque te dan 100 de vida Y esta Que es el bus de antibalas Oye, este es el antibalas No creo que nunca lo había visto El bosque seco y meseta montaña O sea, tenemos un buen O sea Una parte bastante complicadita Vamos a hacer una cosa aquí Vamos a tomarnos esto Vamos a quitar estas botas Porque es que voy a como a millón A ver si tengo unas por ahí Que estén un poquito más chotas Debería tener una Si no las tengo Pues me quedaré con ellas Simplemente me las quito La fechera mía está un poquito Está bien Vamos a usar esta Y nos quitamos estas dos botitas Más esto lo guardamos por aquí A ver, a ver, a ver Esto como una pistola Empecemos a llevarnos esto Y a ver, a ver, a ver A ver una diferencia Porque Este Como es Tengo Los puntos de velocidad Que se quedaron allí Esto es muy importante Que sepan Mira como me estoy moviendo Como si tuviese botas Y es que tengo demasiada velocidad En las patas Tengo los mismos puntos Puestos que quedaron Del cañón de pruebas Y esto va a ser La diferencia De hacerle Los cañones de recompensas Porque no Los muestros Me van a ver Lo que son Los osos Y todas esas cosas Va a ser un poquito más complicado Pero bueno Vamos ¿Dónde empezamos? Que es que todo esto Vamos a empezar por aquí Como siempre Del lado derecho Bueno Del lado izquierdo La otra derecha Como dice la gente Usamos el lado izquierdo Porque está más cerca Lo de este lado Aunque no sean Las mismas direcciones No sé Es la costumbre Yo creo que es la costumbre Pues si hubiese empezado Por pinar Igualito Casi no se consigue Lo que más fuerte Aquí es conseguir Solo de este lado Que todo Que se Casi que no salen Ok Ok Esta frutica A ver Esto es lo que yo estaba buscando Hacer Vamos a ver Vamos a ver Si puedo Y en el juego Puedo agarrar Un Un solo Lobito Estoy creando Con miedo Porque Hasta los perros Se me van a pegar Pero es que hay un lager Ya va No sé por qué Hay tanto lag No sé qué está pasando Ya vamos Ya vamos a salir Porque no hay nada Un momento Continuamos No sé Hay un lagazo ahí Violento Lo cambiamos de zona Porque parece No hay nada ahí Aunque el bosque seco No decía Que eran bosque seco Bosque seco Y meseta montañosa Es exactamente Esta que tengo aquí Ok Este es el cruce Y no sé si eso Es 200 de velocidad Están afectando Los FPS Pero Si así Me va a tocar Cambiar las monedas Ponerme Lo que yo tenía Antes Ahora sí Empezará el navegador Sin embargo Se nota la Vale Vale Por aquí Es que Pareciera que tuviese Botan Me va demasiado rápido Ok Ok Hay uno Perfecto Voy a matar este Nada No me he movido Cuando ya le está Metiendo el hit Hasta que Hasta que Veremos Si conseguimos el otro Esta pila Porque estoy dicho Tan Miento pero caliente Uy Que hay uno Así que hay uno No crean Es horrible Es horrible No es que es horrible Es super rápido Pero O sea O sea Que importa Que importa El juego Como sea Coño Si No economizo Tienen razón Quizás tenga razón No economizar en el juego Pero Para que guardemos Tanto la vena O sea Para los eventos De la cueva Para ir para La zona nevada Siempre O sea No Yo soy tipo normal Que lo disfruto Como sea Y se lo traigo a ustedes Pues Porque de verdad Me gusta el juego Porque de verdad Sé que les guste a ustedes Epa Aquí está uno Me voy por aquí Y Si hay que hacerle triple matanza En un día Lo hacemos Mira Como es que Es que le pega Demasiado violento O sea Demasiado rápido Yo creo que No tocó el botón Cuando ya le está pegando El tipo Parece que También Está la parte De que Si tienes tiempo Bueno En el caso De que sean Quien sea Tienes tiempo Y puedes ralentizar Y caminar Y hacerlo así Háganlo Este lobo No estaba aquí Cuando este lobo Es blanco Un lobo blanco Claro Es que lo veo aquí Yo creo un lobo gris Voy a salir por aquí O por aquí Lo estoy matando Porque Ojo Porque me atacan Y si se te pegó un oso Un lobo de eso Al culo Pues Me agarramos un poquito Un poquito de De destrucción A ver A ver A ver A ver A ver Este lado No hay nada Tengo que ver que es tan fácil A ver A ver A ver A ver A ver A ver Pistolita Reloj Epa Mira Otro Ah bueno Esa era la otra Ah mira Que tengo unas gotitas Y una gorrita Qué bonito Que me esperaran Los mapos Para que me salieran Las piezas Del mapa También No está mal Es valio Eso Ay 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 No sé Qué pasa Hoy es el día Que se me ha quedado Lagueado A esta vaina No sé si es la velocidad Me sigo diciendo Que es la velocidad Del muñeco Porque es que está Demasiado rápido Mira Viene otra Otro Viene un puma Me voy Listo Ya tenemos dos piezas En el mismo lugar Eso quiere decir Que nos faltaría La de la otra Que debe estar Eh Tiene que estar En la siguiente zona No Viene la zona De Los bosques secos Esta Es así Tata Tata No Tata 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 Que le dejo Claro Hay una misión Del altar Que la gente No sabe Dónde Queda No saben Cómo hacer El altar De De La cueva Bueno En realidad Cómo hacer El altar De la cueva Y es Consiguiendo Los cuatro Ah Claro Que yo tenía La De Razón Tienen que conseguir Los cuatro Totem Cómo se consiguen Entrando En la zona Obviamente Dentro De la cueva Y dentro De la cueva Conseguir Las cuatro Los cuatro Cabezas Del altar Que está Exactamente En el medio De los De los De los Cofres Estos Se dio Por aquí A ver Que no se consigue Nada Aquí hay uno Y creo que Los uno Llega Del lobo El lobo Listo No Mira Tengo uno De allá Tengo dos De allá Me faltaría Uno Del bosque Seco Y uno De Zona Montañosa El quedarse En el mapa Si Me sale Obviamente El bandido Pero Me quedas Cinco minutos En el mapa No sabes Si va A llegar O no Esta Esa Como quien dice Esa Incógnita De que Si va Llegar O no Pues No sabemos Para los Que no Tienen Caballo O Obviamente No quieren Gastar La avena Ustedes Se quedan En la zona Cinco Minutos Esperan Que llegue El bandido Como en el Caso Mío Para eso Fue una Leche Que me Llegar El bandido Así Aquí Nunca Hay Casi Nunca No hay Nada Entonces Vamos a Tratar De Hacerlo Aquí Por este Lado Aquí Aquí Está Aquí Está La Pieza Vamos A ver Cambio Mesta Para Acá Un reloj Más Cero Nah Guara Ahí Está Ahí 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 Hola Misón Con 200 De velocidad O sea Todavía Nos falta Otra ¿Cuál Faltará? Tenemos Tres Mapas Tenemos Dos Mapas De una Un mapa De otra Y otro Mapa De otro Vamos A seguir Aquí A ver Es que Se alarga Se alarga Porque es Horrible Es horrible Cuando no Puedes conseguir Todos En una Zona Zona Demasiada Suerte Ya Ya Soy Para Ya A ver Vamos Para Acá Y ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo no me metí en la tienda Ah Porque fue el que le di aquí Que por fin Me dijeron Donde estaban Las hierbas Que están saliendo En zona nevada No sé si Las hierbas En zona nevada Es como raro Es una hierba Que nace Solamente En la nieve Así Bueno Le buscaron Como que Un significado A esa mata Porque esa mata La mata Marihuana Yo pensé Que salía Bueno No es que pensaba Esa mata Salía En esta zona Donde Exactamente Donde estoy Ahorita Esto dice Oye Le quitamos Listo ¿No? De manera Le podemos Robar El pedazo A esto La vez pasada También me pasó De que yo hice Un mapa Y Bueno Eso era el principio Que tú llegabas Sacabas El mapa De aquí Y te salía Una pieza más Y te decía Coño Pero por qué Me va a salir Otra pieza Si Debería Llevarme Ese licor Porque A veces El comerciante Te lanza Unas ofertas Ahí violentas Hola Misado Y tú Dice Bueno Ponte que salga Un arma buena Allí Y te pida 10D Mira Esto se te Importantísimo Porque me la estoy Llevando Porque Me sirven Para el cañón De prueba Este es el otro Cofre Aquí está Uy A ver si puedo matar Este sin que me vea El otro A ver A ver A ver Listo Listo Aquí tengo que abrir Los cofres Si o si Mira Dos días De experiencia Gratis Ay Tepo que llámelo También Esto también Me ahorro El pico A ver Quién eres tú No quería Misón No quería Misón Van a decir Que tengo un hacker No tengo hacker Lo voy contando De una vez Los clavos Los necesito Dios Me sacrifico Ahí viene el otro Epamiso No joda ¿Este quién era? Hasta ya lo agarramos ¿No? Verga Había otro A ver A ver A ver Los piditos No Vamos a ver El coño Tiene que agarrar el caballo Y meter estas cosas Ahí Porque Y ya tenemos El primero Listo Venga Pero ¿Por qué pega Tan rápido? Que ya está Ya super Estás haciendo Hacker No 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 Bien Ok Nos faltan Entonces Estos Estos Cuatro Vamos para acá Otra vez No es hacker No es hacker Repito Tengo 100 115 Velocidad 115 Por la velocidad Que te da La broma Esto Porque Ninguna De la parte De la ropa Tienen velocidad La única Que toma velocidad Son los zapaticos Esos que guardé Que te lo dan En la cueva Los espíritus Diré Que si se consigue Un zapatico De esos Full Lléveselo Para el cañón De prueba Porque le hace falta Son tres puntos De vida Ahí Son tres punticos Que Marcan la diferencia Pero abismal Vamos a ver Si tengo Una pieza Aquí Por favor Te lo pido Ahí está Que sea la pieza Vamos 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 Que sea la pieza Dice que si Perfecto Listo Ya unimos Y Me damos ¿Cuántas nos faltan Entonces? Uff Me faltan dos De la otra Vámonos Por coño A ver Porque aquí Estos cofres Son una mierda Esto solo es bueno Para farmear Madera Pero es que Sin embargo Aquí salen Más muñecos Es que como El mapa Es más pequeño Más angosto Los muñecos Están tan pegados Que no te da chance De andar así O sea Le pegas a uno Y ya tienes El otro encima Es preferible Y se pone una zona roja Que están más separados Vámonos para acá Matamos esta También de una vez Que hacemos Triple matanza Tum, 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 tum Una tras otra Y Y me esperé Que se diera La triple matanza Incluso El fusil De Winchester Que yo gasté Allá arriba Que ni siquiera La gasté completa La gasté la mitad Lo estoy recuperando hoy Con las misiones De recompensa Por eso es que Ni siquiera O sea No es necesario Ni siquiera Comprar tantas armas Ni tanta cosa Aquí está Aquí está Hola mis zonas Y estos cofres Aquí nunca Los había De verdad que Ni sé que sale No debe salir Nada en realidad Que yo sepa Unas maticas Aquí está uno Y aquí está Y aquí está Y si se dan cuenta Mira ni siquiera He tocado Casi los animales Uno que otro Lobo Me ha seguido Ay ojalá Se gustó Que fuera La otra Dame en paz Perro Vamos La día Ya no me quería Mientras vaya Lo que pasa es que no quiero gastar tanta energía y en la alta comida yéndome para acá Que se resete Matamos el tipo Revolvemos Porque aquí casi nunca hay nada Aquí donde sale más Que resulta que cada vez que yo hago esto Me sale Que no hay nada Entonces tengo que devolverme para otra zona Este es la prueba del winch Este cuando me sale en bosque seco Este me sale el winch Le primero Hay sorprende Hay que salir aquí Uy Jaja Jaja Sabe que no tengo yo Plata de madera Pero sigue Que dicho viejo El tipo está aquí En Acompañadito ahí En El Sound Ay me vio Grito Revito la camisa Gracias Nos vamos yo te voy a regalar esta, el alcohol tiene mas, ya tiene mas, esa pistola ya la vamos a probar ya, esa pistola de 25 no la he probado, vamos a probarla a esta velocidad porque si es super rápido, ya matamos el primero, vamos a volver a la derecha otra vez, gastamos menos energía será? vamos a probar aqui que creo que me estoy muriendo aunque no es muy buena esa pistola, si no tenemos mas armas, es un regalo, al menos con dos disparos, bueno no con dos, si no tiene mucho daño creo que con cuatro no con dos, con dos matas a un yo pero porque me salió esto de aquí, claro pero lo que tengo está aquí a mi hermano mi amor por favor de los vídeos cariños mira donde esta ahi me va a ver mira el lobo no me, ah porque tengo tengo un poquito de coño pero no puede ser esta el otro ah debería darme el pedazo de mapa de ese coño, osea listo perfecto, perfecto, ahora si tenemos todos los mapas, nos vamos para el carrizo viejo nos cambiamos esto aqui, nos ponemos esta pistola aqui, aunque me pueden reventar, pero no importa vamonos veremos todo y todo rapidito rapidito no me han dicho nada, no habia habido noticia de los que es Westland en estos momentos asi no han mandado ningun tipo de anuncio que yo sepa cuando sera que me equivoque, no verdad al parecer al parecer deberian dar algun tipo de adelanto o historia del pueblo o alguna actualizacion para agregar algun tipo de misión en la ciudad ok verdad yo bastante NPC ahi hubo una incognita que era asi me gustaria que la que los que sepan eh digan y el eh este me va a matar pa'l coño 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 por primera vez me tengo que salir si señor me querian reventar es que esas pistolas es una mierda ah no tenia el hacha si tenia el hacha no tenia el hacha no tenia el hacha que no traigan no me estan reventando me estan reventando me estan reventando que no tengo no me esta curando que no tengo es para allá, el tipo que, pero es que bien pasaba, pues ya llegué entre ellas esta chaqueta es una mierda verán que me sacan del mapa los desgraciados no me estás esperando malvado perra gracias, gracias y gracias diga a mi si no salí el mapa es que no tenía vidas, ese balsamo de 50 no es que sea malo o sea, se hace con la hierba medicinal, pero es que queda muy poca vida yo creo que más, o sea, no se nota, se nota como que muy prensado cuando el tipo está ahí dándole poniéndose la vaina ahí, o sea, no me convence mucho se dice que te da 100, pero esa es la cantidad de vida que tiene uno que bueno, voy a tratar de reparar las armaduras y de conseguir algunas en el bosque a ver si me puedo lanzar el cañón de pruebas otra vez ya tengo la idea así, sencilla, fina si quieren hacerme la rueda de pezpa como la vez pasada y no lo van a lograr siento que me voy a caer en una trampita aquí otra vez dios mío, ¿qué pasó? dios mío, ¿qué pasó? a la vuelta, perro ahora cuando no tiene, cuando no tiene arma se ha dicho dando vuelta ahí aquí tengo que traerme un hacha, papá ay, papá ay, papá, no tengo arma hay que lanzar las tireras por aquí no, tampoco pero es que el tipo me quiere matar, vale mierda me han hecho correr, perra otra vez mierda es que no tengo armadura no, la estoy haciendo mal porque es que no tengo daño en realidad no trae fuego de vida a mí me quitaron fue todo y no tengo un rifle porque que no tengo nada no tengo un rifle aquí que yo pueda llevarme y decir coño cuando toca, toca si tengo que matarlos a todos no, tío Dios, qué difícil es que no me le fui, no me le fui encima porque no tengo la curación porque no tengo la curación es que también me queda estoy un poquito tocado con lo de la velocidad ahí, erga lo que voy es con todo, chico no, no ahora, chico arreglar porque hay demasiado y maldita perro este carajo está encerrado ahí no lo puedo sacar pero no tengo un hacha aquí no tengo nada dios me acuerdo que es un hacha nivel 2 dios no puede ser no me traje el hacha y volvemos y bueno vamos a romper entonces la pared epa ¿y el tipo dónde está? ¿qué? ¿otra hacha más? pero es que no puede ser a ver, a ver, a ver el tipo no está no sé aquí bueno, se bugeó van a salir y volver a entrar bueno, tuve que hacer que se reiniciara porque al parecer estaba bugeado como cosa rara entonces lo vamos a ir directo a lo que es la zona esta no nos apareció el chito este ok, lo vamos a hacer así lo que vamos a hacer es como ya cobramos la infusión nos colocamos la infusión no nos vamos a hacer lo mismo la vez pasada y lo matamos aunque aquí estoy pegando 100 nos vamos a matar los días fuera primero en caso de en caso de nos vamos a anotar por las ventanas porque es que no me da el acceso como tal si es que no sale con casa es otra cosa yo creo que no me sale con casa pues no me salió con casa que es lo legal o sea, vamos a tratar de matarlo por aquí ahí está el guardaespalda ok listo necesitamos el rifle obviamente esta ropita no la llevamos porque siempre hace falta un poquito el bolito y nos vamos y ahora si muchachos listo esa es la última recompensa obviamente espero que les haya gustado el video del online suscríense lo que les han suscrito comenten compartan hay que esperarse los 15 minutos 30 minutos que quedan para que Cercete esta zona si está bogeada le doy un saludazo pues y hasta luego